Mi piel me agobia, el cielo llora, un ángel nos abandona, víctima de la hispanofobia. Las llamas del odio y la sin razón, la vida y la energía arrastrarán, las risas y juegos no volverán, torniquete en el corazón. Mi piel me agobia, el cielo llora, un ángel nos abandona, víctima de la hispanofobia. ¿Quién puede justificar esto? Una vida no tiene precio, solo un necio, engañado manifiesto. Mi piel me agobia, el cielo llora, un ángel nos abandona, víctima de la hispanofobia. No hables de ello, no lo menciones, ni a las canciones, no va bien para las elecciones. Mi piel me agobia, el cielo llora, un ángel nos abandona, víctima de la hispanofobia. Intentan taparlo, pero esto es lo obvio, cuando esparces el odio, nadie puede pararlo. Intentan taparlo, ni piel me agobia, el cielo llora, un ángel nos abandona, víctima de la hispanofobia. Y en esta hora fiaga, solo hay una cosa clara, ya no veremos sus caras, por culpa de una batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!